el tema de reposición hídrica y fluidoterapia básicamente lo que vamos a hablar puntos clave al principio sobre qué usar si colores o cristales en qué cantidad en qué momento y qué parámetros podemos nosotros usar para el otro más o menos conocer los componentes de los colores y los cristalóides hablar de sus indicaciones y sus contraindicaciones acá están los puntos clave es importante la reproducción jugada ya que disminuye la morbilidad y lo que son cirugías mayores a lo que es la mortalidad sí es muy común la hipoblemia en el operatorio los pacientes por lo general entran con un componente de deshidratación sumado a que durante la inducción anestésica va a generar una deshidratación y la cirugía puede haber sangrado y a lo clave que vamos a sacar esta clase es que toda la bibliografía va a favor del lactato sobre lo que es la solución salina si nosotros llamamos fisio no es tan fisio como pensamos bueno antes de arrancar la fluidoterapia uno debe hacerse varias preguntas como cuando comenzamos si cuando nos detenemos y en cuanto a la remoción por lo general nosotros no lo vamos a manejar más que nada se encarga esto el terapista o los clínicos en el piso pero también está bueno tener nociones básicas sobre la remoción tanto cuando comenzarla como cuando finalizarlo cuando vamos a indicar la fluidoterapia por lo general en la reanimación pero también para el mantenimiento de un paciente que está sin poder tomar líquidos el requerimiento diario es importante tenerlo en cuenta la reposición de las pérdidas puede ser también para nutrición y siempre vamos a revalorar las indicaciones según el estado de la dolemia del paciente cuando nosotros iniciamos una fluidoterapia tenemos que saber según qué fluido vamos a dar cuánto queda en el intravascular en el caso de la destroza solamente el 10% queda porque es básicamente agua libre la glucosa se consume y lo que queda es agua libre en el caso de las cristaloides un 25% se queda y en el caso de los coloides un 100% pero no siempre es así porque cuando damos exceso de coloides de lo que esté hecho que podamos saber puede generar un daño en el licocalix y esto aumenta la permeabilidad de los vasos y genera extravasación de coloides en el intersticial si nosotros vamos a ver que el agua corporal total es más o menos 40 42 litros para un paciente 70 kilos y la gran mayoría va a ir al líquido intracelular si un 25 en el intersticial y un bajo porcentaje queda en el plasma si esto es lo que a nosotros más nos interesa bueno acá hay un paper que habla sobre las cuatro des en el en la fluidoterapia si hay que entender las cuatro veces son droga duración dosis y disminución si los fluidos son drogas tienen sus indicaciones y sus efectos adversos hay que saber la dosis hay que conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno y a su vez también su toxicidad hay que conocer la duración que uno va a dar si el momento de inicio y cuándo terminar y la disminución que se ve en cuatro fases que es el roce que después vamos a hablar de esto si en cuanto a las 4d bueno la droga conocer los tipos de fluidos que ahora vamos a ver en cuanto a la dosis también como dijo para el censo la dosis hace al veneno entonces tenemos que ver qué dosis vamos a usar si lo hacemos en bolo o en infusión calcular las necesidades diarias sí y conocer la cinética de los fluidos que cambia cuando un paciente está despierto a diferencia de la anestesia general la duración también la vamos a saber según la tan según la pvc según la de pps o podamos hablar sobre estos parámetros dinámicos y también vamos a ver la de diuresis y y siempre monitorizar si el paciente está en hipo o en hipervolemnia pero volumen por lo general uno lo va lo puede ver básicamente cuando aumenta un 10 por ciento el presencial del paciente o nosotros vamos a poder ver un paciente vamos a ver que nos pasamos de líquido con por ejemplo algo muy simple de ver una quemosis así ocular y bueno básicamente lo que vamos a ver en cuanto a la fármaco cinética si es en una en un paciente bajo anestesia general la redistribución del líquido es más lenta si la expansión de volumen si al principio va a ser del 50 al 100% y luego se hace mucho más lenta en cuanto a la distribución si cuando uno hace una inducción anestésica puede generar una disminución de latam esto por el mecanismo de frank stablich va a generar que haya menor o más lenta la distribución de los cristalóides y luego también va a depender de la hemodinamia del paciente pero se necesita mucho menor de cristalóides sí para que arranque la distribución y en cuanto a la excreción de los líquidos también es mucho más lenta en la anestesia general que en un paciente despierto. Acá se ve la excreción en un paciente despierto, consciente, y en cuanto a la disminución, hay un estudio que es este de acá, que está en la bibliografía, que habla de las cuatro fases, o el ROWS. Por ejemplo, el primer golpe que uno hace con líquidos va a ser para la resucitación. Luego vamos a ver un segundo golpe, que es cuando está la estabilización. Más que nada es cuando el paciente, por ejemplo, vamos a tener que mantener la homeostasis, en este momento va a ser cuando comienza la distribución de líquido, lo que hay que mantener es los tejidos bien perfundidos, seguramente en este momento va a haber un washout de lo que es el ácido láctico, mantener, no con el mismo ímpetu que en la resucitación, pero mantener bien una buena hidratación. Luego, el siguiente golpe, digamos, sería la estabilización y la evacuación, y empieza la remoción, o de resucitación también se puede decir. Esto más que nada no lo vamos a ver nosotros, se va a ver en útil o en clínica, que esto va a durar días a semanas. Acá es cuando el paciente va a empezar a orinar todo ese exceso de líquido que se le dio, y se va a evaluar si necesita o no una ayuda con glépticos, con furosemida, o lo que haga falta. Y el cuarto sería evitar la hipoperfusión, que no se vaya de mambo, digamos, de resucitación, no dar extremadamente mucha furosemida para que no quede un paciente seco. Entonces, eso se puede ver acá con la rosa, acá, en este momento, sería el paciente en shock hipovolemico, acá es la estabilización con una rosa perfectamente, ahí en el punto dulce, después el tercero sería la de resucitación, empezar a sacar ese líquido excesivo, y acá sería evitar esto, que es una rosa que no está muerta, pero que está seco. En cuanto a la hipervolemia, la hipervolemia es mala, pero la hipervolemia es peor, puede generar mucha morbilidad, edema pulmonar, un paciente que se va a integrar terapia, si tiene hipervolemia, después el uvinin puede llegar a ser dificultoso, puede generar congestión hepática, asitis, hilio, traslocación bacteriana, leicencias de la anastomosis, en lo que es cirugía intestinal, edema cerebral, delirium, alteraciones de la conducción, retraso en la cicatrización, infecciones del sistema quirúrgico, retención de agua y sodio, alteraciones renales, hipoperfección renal, y aumento de la mortalidad como última instancia. Después, ¿qué hacemos? Cristal odios y odios. Básicamente lo que tenemos que hacer primero es conocer de qué están hechos cada uno, los cristaloides van a hacer soluciones de electrolitos en agua, y tenemos el cloruro de sodio, el fisio al 0,9, y el hipertónico al 3%. Después están los cristaloides balanceados, lo que significa que sea balanceado, es que va a tener un mínimo efecto, en el estado ácido base, y en las concentraciones de cloro, lo que vamos a usar nosotros acá, tenemos el ringer lactato, pero también hay ringer acetato, gluconato, y el plasma light. Y otro cristaloide es el glucosado, la dextrose. Y en cuanto a los coloides, tenemos lo que son, son moléculas grandes, suspendidas en fisio, o en un cristal de balanceado, y estas moléculas no son separables por centrifugación. Acá nosotros tenemos el almidón, que es el volumen, pero también hay gelatinas, dextranos, y albúmi. Acá hice una tablita de las concentraciones de cada uno, la dextrose es solamente glucosa, al 5% son 50 gramos por litro, y la osmularidad del plasma es de 290 a 300, entonces vemos que la glucosa es hipotónica respecto al plasma, y solamente aporta glucosa. La solución fisiológica va a tener sodio y cloro únicamente, y no es exactamente isotónica, es un poquito hipertónica. El plasma light, tiene sodio y cloro, tiene potasio y magnesio, y además también va a tener acetato y gluconato. Es la solución más fisiológica que hay, y es la que más se parece a la osmularidad del plasma. Y otra cosa que acá tenemos es el richel lactato, que tiene sodio, cloro, potasio y también calcio, y es ligeramente hipotónica. Bueno, hablando un poquito más sobre el fisio, bueno, como les contaba antes, es ligeramente hipertónica, aumenta el volumen del líquido extracelular, y disminuye el hematocrito y la albumina por dilución. Aumenta el cloro, aumenta el potasio, y a su vez disminuye el bicarbonato. Tiene un pH ligeramente ácido, con lo cual va a generar en última instancia acidosis hiperclorémica, y no es tan fisiológica como les decía, porque tiene 9 gramos de cloruro de sodio, si se dan 2 bácteres, o sea, es bastante común dar 2 bácteres. Teniendo en cuenta que en los pacientes cardiópatas con hipertensión crónica se recomiendan solamente 2 gramos al día de cloruro de sodio, podemos tener efectos deleterios, especialmente en estos pacientes. Pero bueno, de todas formas lo usamos más que nada, la indicación absoluta va a ser en reposiciones de vómitos, de diarreas incoercibles, y en cuanto a la resucitación se prefieren las balanceadas, pero bueno, si no tenemos otra cosa, no está mal usar el fisi. El ringer lactato es lo que más se recomienda para lo que es la resucitación rápida, el lactato hace buffer de la acidosis metabólica, ya que se metaboliza a bicarbonato, es el más usado en la hiponatremia, y en cuanto a contraindicaciones, las transfusiones y la hiperpotasemia son contraindicaciones relativas. El calcio del ringer se precipita con el citrato, entonces puede generar microtrombos cuando se hacen transfusiones masivas. Y hablaba de la relatividad, de la comunicación en la hiperpotasemia, porque cuando uno utiliza fisio en una hiperpotasemia, el fisio, habíamos hablado, que genera acidosis, y a su vez la acidosis genera hiperpotasemia. Entonces, hay que tener en cuenta el balance. ¿Qué me va a generar más hiperpotasemia en última instancia? ¿El poquito potasio que tiene el ringer, o la acidosis hiperclorémica de dar mucho fisio? Por eso, es relativo. Y bueno, el ringer lactato va a generar una remoción más rápida de un exceso de líquido, porque al ser ligeramente hipotónica, se inhibe el ADH y se excreta más rápido. El plasma light, que también es conocido como solución polielectrolítica, como les contaba, es la más fisiológica de las soluciones, pero, tiene un muy alto costo, por eso acá no lo vemos ni en figuritas, y tiene una indicación especial, que es en la acidosis. En cuanto a la dextrosa, más que nazar, como fuente de agua libre, no se va a utilizar en expansiones, no se usa para la resucitación, porque, bueno, es solamente glucosa, es solamente agua libre, puede generar dilución, y otra cosa que tiene, que se puede usar para, el sustrato metabólico, para mantener a un paciente nutrido, para cuando el paciente no puede consumir por boca nada, y otra cosa que es muy útil, es para la infusión de insulina, y evitar hipoglucemia. Los coloides, tienen, determinadas ventajas, que es alto costo, pueden ser con pruebas sanguíneas, y tienen mucha posibilidad, de reacciones alérgicas. Son muy buenos, en cuanto a lo que aumenta la presión narcótica, entonces, el volumen en el inocular, generan poca filtración transcapilar, excedida, por exceso, de coloide, que altera el glucocálix, y se exasen. Hay varias, vamos a hablar de las gelatinas, por ejemplo, acá no tenemos, pero bueno, lo que hay que saber es que son de origen bovino, tienen excreción renal, y al ser de origen bovino, puede tener una gelatina, que no debe asociarse con los productos sanguíneos, por la precipitación del calcio, con el citrato. Los dextranos, es una solución polisacárida, es muy útil en cirugía microvascular, porque disminuye la viscosidad de la sangre, y actúa como anticoagulante, pero, por este mismo motivo, aumenta la incidencia de hemorragias posoperatorias. También tiene su incidencia de anafilaxia, y de función renal. La albúmina, tiene menos antigenicidad que otros polioides. La indicación va a ser en reemplazo de volumen, restitución de proteínas, y en grandes quemados. Y si bien, una hipoluminemia posoperatoria, aumenta, la morro y mortalidad, tampoco se ha visto, que mejora los resultados, dar infusión a la albúmina humana. En politrauma, con lesiones encefálicas, se contraindica, y en sépticos, disminuye la mortalidad. El volumen, que es el que tenemos acá, que es el hidroxipil almidón, está derivado de la papa o del maíz, y tenemos algunos diferentes tipos de volumen. Tenemos de peso molecular bajo, de medio, y de alto. Según el peso molecular, la excreción. Si es de bajo, va por riñón, si es de medio, va por heces y por bilis, y el alto se excreta por sistema retículo endotelial. Tiene varios efectos adversos, como coagulopatía, por la dilución del bombílebran en el factor 8, se acumula en la piel, puede generar prurito, también se acumula en hígado, tiene una baja incidencia de anafilaxia, pero, tiene mucha incidencia de disfunción renal, puede generar oliguria, aumenta la creatinina, y en pacientes con alteraciones renales previas, puede generar insuficiencia renal aguda, y aumenta la incidencia de diálisis. Entonces, esto más que nada se vio en pacientes sépticos, con lo cual, en Europa y en Estados Unidos, están prohibidas por la FDA. Bueno, hablando de todo esto, ¿cuál elegimos? Lo que hay que hacer es evaluar el todo, el estado hídrico del paciente, cuánto pesa, cuánto orinó, cómo está su función renal, cómo están los balances, el paciente ya estaba internado desde antes, cómo estaban los balances de orina, más que nada, para reemplazar agua libre, electrolitos, expandir, y en lo que es la reanimación, y los coloides sirven más que nada cuando el paciente sangra, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta eso, la necesidad de la diálisis, especialmente en sépticos. Según todos los estudios que se han visto, se prefiere la expansión con cristalobides balanceados, y para el reemplazo de volumen, los coloides. Pero bueno, básicamente no existe el fluido ideal, todos tienen sus contras, digamos, ¿no? Un infográfico que encontré, que es básicamente esto, ¿qué hacemos? El debate, fisio versus lo que es el cristalobio balanceado, ¿sí? Pero bueno, después se lo quieren tener, más que nada, para que después discutamos qué hacemos, si usamos más ringer, o usamos más fisio, ¿sí? Y algo que hay que tener en cuenta es cuánto vamos a usar, cuánto líquido necesita cada paciente. Esto tiene que ser individual, y tiene que ser dinámico. Hay un cálculo base, que está en el Miller, ¿sí? El cálculo 4, 2, 1, para que es el mantenimiento, ¿sí? 4, 2, 1. ¿Qué sería esto? Los primeros 10 kilos, se hacen 4 mililitros kilo hora. Los segundos 10 kilos, 2 mililitros kilo hora, y el resto de los kilos, 1 mililitro kilo hora. Entonces, los 50 por 1, serían 110 mililitros hora, a pasar, para el mantenimiento, digamos. Bueno, otras cosas a tener en cuenta, son las comorbilidades del paciente, el ayuno, si el ayuno es patológico, el tipo de cirugía, tiene preparación colónica, sangró previamente, tuvo pérdidas digestivas, ¿está inflamado el paciente? ¿Está séptico? ¿Hay formación de tercer espacio? ¿Sí? Si es un paciente renal, evaluar, ¿es una oliguanúrica? ¿O no? ¿Se dializó hoy? ¿Se dializó ayer? ¿Cuándo? En cuanto a lo que es hepático. ¿Hay ascitis? ¿Hay tercer espacio? ¿Hay una alteración de la presión oncótica? Si es cardíaco, ¿tiene derrame pleural? ¿Toma diuréticos? En estas cosas va a tener hipoblemia relativa. Y si es una urgencia, vamos a calcular según las pérdidas sanguíneas. Vamos a ver, ¿cómo está la tegada? ¿Cómo está la frecuencia? ¿Cómo infiero? ¿Yo que está el gasto cardíaco, ¿tiene exceso de ácido láctico? ¿O ni no? ¿Cómo está la saturación? En cuanto al ayuno prolongado, que vemos muy seguido, intentemos evitar lo que es el ayuno patológico. Muchas veces los pacientes tienen una concepción antigua de que antes se los hacía estar en ayunas hasta 12 horas o más. O los pacientes que vienen con un abdomen agudo que no toleran el líquido. Siempre que sea una cirugía programada, no solamente tenemos que decir que usted puede tomar agua hasta 2 horas antes de la cirugía, sino sugerirlo, como que intente hacerlo para que el paciente llegue más hidratado. En una cirugía colónica, o una colonoscopía, ya que el paciente va a estar deshidratado por la preparación, acompañar la preparación con una infusión de 1 a 2 litros de cristaloides con un poco de potasio para evitar la hipopotasemia. En una preparación colónica se pierden un litro y medio de agua. En un ocluido, o un paciente que tuvo muchos vómitos, lo más probable es que haya perdido sodio, potasio, cloruro y mucho ácido. Entonces, en estos casos, sí, se recomienda el fisio. Y para la diarrea, que se pierde mucho sodio, potasio, y además se pierde bicarbonato, en estos casos es preferible rincha. Bueno, durante la cirugía, lo más probable es que apenas nosotros hagamos la inducción, caiga la TA, se vasodilate, disminuyó la precarga, y disminuyó la postarga. Si hacemos un arraqui, vamos a tener un bloqueo simpático, y bueno, todas las drogas que nosotros utilizamos tienen efectos inotrópicos negativos, entonces va a disminuir el gasto cardíaco. Se pierde la autorregulación, puede haber sangrado, puede haber también pérdida por evaporación, que bueno, antes se consideraba que era mucho más significativa esta pérdida, también se llamaban pérdidas insensibles, por ejemplo, cuando se hace una laparotomía, todo eso genera por evaporación una pérdida. Pero bueno, después se vio que se pierde un mililitro kilo hora, no es tanto. Y bueno, en cuanto a la diuresis, lo normal es que sea 0.5 mililitro kilo hora, pero después de una inducción puede uno tener 0.1, 0.2, y eso puede ser por la vasodilatación. El 4, 2, 1, pero bueno, también uno puede estimar según el peso, según la fase de la cirugía, calculando las pérdidas, es importante calcular, antes de que arranque todo el paciente, el volumen de sangre que puede perder antes de que si utilizamos cristaloides, hay que reponer 1.5 veces la cantidad de la sangre perdida, y si es con coloides, 1 a 1, hasta que uno haya un umbral de transfusión. En cuanto a los enfoques de la reposición, hay tres enfoques básicos. El liberal, que ya es un enfoque más antiguo, que se intenta evitar hoy en día. El restrictivo o de balance 0, en el cual solamente se reemplaza el líquido perdido, no es malo, se puede utilizar en pacientes muy delicados, en cirugías mayores, en pacientes cardiópatas, pero, si se utiliza en otro tipo de pacientes, uno corre riesgo de una hipoperfusión de tejidos, más que nadie por perfusión renal. Y después está la fluidoterapia dirigida a objetivos, que sería lo más nuevo y lo ideal a llevar a cabo en casi todos los pacientes. Podemos saber en qué momentos se recomienda esta fluidoterapia y en qué momentos no. La red 0 es administrar Ringer, preferentemente, 1 a 3 mililitros kilohora para reemplazar lo que son las pérdidas medibles y las no medibles. Si hay pérdida de sangre, era como habíamos dicho, 1,5 a 1 con cristaloides o 1 en 1 con coloides hasta el umbral de transfusión. No se hace carga previa de cristaloides antes de una RACI, por ejemplo, o de una inducción de anestesia general. Eso es más que nada para el enfoque liberal. No se reemplazan las pérdidas de tercer espacio y se evitan los planos profundos de anestesia que puedan generar hipotensión. En los monitores que tengan BIS se recomienda un BIS mayor a 40 y si es necesario, si, por ejemplo, el paciente tiene hipotensión, sostener la máquina con vasopresores en vez de con bolos de fluido. El enfoque liberal o de volumen fijo tiene cálculos predeterminados que presume que va a haber determinadas pérdidas y entonces se administran fluidos antes de que haya pérdida. Por ejemplo, el enfoque este de dar 500 de FICI antes de hacer una RACI. También se estima determinada pérdida de sangre y se reemplazan estas pérdidas con cristalobias 3 a 1 diferente al que habíamos dicho que es 1,5 a 1. Bueno, la precarga antes del bloqueo neuroaxial se considera inapropiado y necesario hoy en día y bueno, este enfoque no se utiliza porque culmina en dar mucho más volumen de lo necesario y aumenta las probabilidades de un edema tisular posoperatorio con todo lo que habíamos dicho que generaba la hiperdolemia. Y bueno, lo mejor sería la freioterapia dirigida a objetivos y lo que hace es medir variables fisiológicas que infieren lo que es gasto cardíaco y delibio de oxígeno y se administra el líquido hasta optimizar esas variables. Lo malo es que se necesitan medios invasivos, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo vamos a evaluar en la freioterapia dirigida a volumen? Eso no significa que esté hipodolémico, pero sí que va a estar receptivo a responder. Bueno, tenemos que hablar de lo que son las variables dinámicas, pero es de eso explicar un poquito lo que es la fisiología de estas variables dinámicas, ¿sí? Cuando uno está haciendo ventilación mecánica a presión positiva, en la inspiración se aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta las presiones en la arteria pulmonar y se disminuye el llenado y la extensión en el ventrículo derecho, ¿sí? En un paciente que está inadecuadamente precargado o volémico, va a disminuir el volumen sistólico en el ventrículo izquierdo, la expiración y la expiración. Entonces, un ventrículo que está bien precargado no va a cambiar el volumen sistólico entre una y otra. Entonces, las variables dinámicas van a estar basadas en este principio, ¿sí? Está la BPP que es la variación de presión del pulso, que si es mayor o igual a 13 significa que el paciente va a responder a fluidos, ¿sí? Después está la SBB que es la variación del volumen sistólico en el ventrículo izquierdo, cuando es mayor a 10 va a responder a fluidos, la SPB que es la variación de presión sistólica, también mayor a 10 responde, y está la PBI que es el índice de variación platismográfica, cuando es mayor a 14 o igual responde a fluidos, ¿sí? Esto es lo que se va a ver básicamente en los monitores y acá están cómo se calcula, ¿sí? Bueno, cosas a tener en cuenta es son métodos invasivos para llegar a esta información. El gol es el gasto cardíaco brinda saturación menos amíxta constante, pero bueno, no se utiliza porque tiene complicaciones como funciones arteriales, neumotórax, carga ventricular, infecciones e incluso daño valvular. Después hay ciertos analizadores del contorno del pulso, ¿sí? Están los monitores, está el monitor pico, que lo que tiene es que se necesita una arteria de gran calibre y un caderno central para calibrarse. Te da gasto cardíaco, volumen de fin de diástole, y bueno, te da la SBB y la PPB. Después, lo que es el lico, se puede utilizar en la arteria radial, está bueno, no necesita vía central, y también da gasto cardíaco, SBB y PPB. Después está el volum view, que se pone en la arteria femoral, y el flow track, que se pone en cualquier arteria. acá. Hay una... Bueno, acá no tendríamos... Hay casi ni un lado, igual no hay disponibilidad en todo momento. el gasto cardíaco, flujo aórtico, tiempo de la y acá uno vería la diferencia en el paciente puede ser receptivo a volumen, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene la fluoterapia y el eje objetivos es que reduce la morbilidad posoperatoria, la mortalidad hospitalaria a los 28 días, la estancia hospitalaria, insuficiencia renal, y las infecciones del sitio quirúrgico. Asegura un buen volumen circulante, asegura un buen delivery de oxígeno, evita la hipoperfusión, evita la hiperbolemia, ¿sí? Y lo que tiene es que repone muy bien las pérdidas, ¿sí? Evitamos dar exceso de líquido que, por ejemplo, hay un enfoque que se llama Fluid Challenge, que es ante la disminución de la TA, se dan un bolo de 500 mililitros y se evalúa la respuesta. Pero no todos los pacientes van a mejorar, es decir, en un paciente con alto riesgo quirúrgico, un paciente séptico, un paciente cardiópata, solamente un 50% va a mejorar el gasto cardíaco luego de administrar fluidos. Entonces, en estos casos, capaz que uno da un segundo bolo y le va a aumentar más, va a generar una hipervolemia, una hemodilusión y en última instancia menor del híbrido de oxígeno, lo cual en un cardiópata sería muy peligroso. Entonces, este riesgo se evita en la fluidoterapia y el híbrido objetivo. Esta es la curva de Bellamy, que habla del punto justo de la evolemia, así que esto es lo que uno llega cuando utiliza la fluidoterapia dirigida a objetivos. Evitas todo lo que es la hipoperfusión, la hipotensión, la espalla renal y la caquicardia en un paciente hipovolémico y evitas también todo lo que es el edema, la difusión pulmonar y el híbrido y todo lo que habíamos hablado de los efectos deleterios de la hipervolemia. Y bueno, acá como uno de los últimos ya sería un algoritmo de fluidoterapia dirigida a objetivos si tuviéramos monitores para medir lo que es la variación del volumen sistólico, supongamos que estamos en un paciente que lo estamos monitorizando y tenemos una Sb mayor a 10. Si esto es así, vamos a dar un bolo de 200 mililitros de coloides en 10 minutos y volvemos a evaluarlo. Si todavía sigue mayor a 10, volvemos a dar otro bolo. Y si no, si ya bajó a menos de 8, ya está. Seguimos monitorizando y vemos en qué momento vuelve a necesitar más volumen. ¿Y en qué momento se recomienda la fluidoterapia dirigida a objetivos y en qué momentos no? En este cuadro ¿sí? ¿Bajo o alto? ¿Riesgo de la cirugía baja o alta? Tenemos los dos extremos, un riesgo de paciente bajo en una cirugía de bajo riesgo no se indica esta terapia. ¿En el resto? Sí. Siempre como base uno tiene que apuntar hacia un balance positivo de 1 a 2 litros en todos los casos, pero en los pacientes de alto riesgo quirúrgico y alto riesgo se considera también que vaya a UTI posteriormente más que nada para que puedan manejar de la mejor manera lo que es el roce ¿sí? La remoción y la adversitación de este paciente para que uno acaba a hacer lo mejor posible pero siempre hay que tener en cuenta que cuando el paciente se va hay que mejorar todos esos parámetros y bueno básicamente es eso ¿sí? Y algo importante también en la fluiderapia es primero optimizar el volumen ¿sí? Primero dar un bolo de 200 y una vez da este bolo y mejoran todo lo que son los parámetros dinámicos y todavía el paciente está hipotenso ahí recién utilizo vasopresores la idea es no dar primero el vasopresor y después volumen sino primero volumen y después el vasopresor eso es todo la bibliografía de todos los papers